Un llamado esta madrugada alertó a las autoridades sobre disparos que se escucharon en inmediaciones de la vía que del retén conduce al aeropuerto Yariguíes. El cuerpo sin vida de un hombre yacía a orillas de la carretera y las autoridades que llegaron al lugar determinaron que éste había recibido seis impactos de arma de fuego. Unidades de patrullaje de ejército confirmaron el hecho a su paso por el sitio en donde fue hallado el cadáver del hombre asesinado, como Eliam Arenas Buritica de 17 años de edad, fue identificada la víctima, quien al momento de su hallazgo llevaba consigo otro documento de identidad. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó los oficios de levantamiento, mientras a esta hora las autoridades continúan en investigación de este hecho, que hasta el momento suman 30 personas asesinadas en Barranca Bermeja.